El Inés Granadier en un minuto, rápido, y iluminación LED, obviamente, amortiguación hecha por Bielstein y muelles hechos por A-Bag, muy muy bien como se comporta este bicharraco, todo, es acero, ya no es aluminio, esto no es un Defender. En el interior, esto nos recuerda a la aviación, caja de camiseta F, motorizaciones BMW, B57 y B58, cristalito en el techo, un montón de botones y un montón de cosas que podemos poner ahí, tipo luces y demás. Aquí podemos poner los bloqueos de diferencial que son opcionales, bloqueo de diferencial central, sí o sí lo llevamos, con reductora, un buen todoterreno tiene que llevar reductora, chasis de largues y travesaños, ah, se me olvidaba, asiento recaro, el pequeño tut, que es para no asustar a los ciclistas, en la parte trasera, asientos bastante amplios, en la parte trasera, cabrón Europa LED y un montón de accesorios que podemos instalar.